Hola, soy Drita Dengadget y estoy aquí con la nueva Nexbook Elite 10 de IFAM. Es la nueva tablet de bajo coste que ha lanzado la compañía aquí, bueno, va a lanzar ahora en Estados Unidos. Y su principal característica, por decirlo así, es su bajo coste y a pesar de ello, bueno, en prestaciones la verdad es que está bastante bien. Cuenta con un procesador dual core, luego incluye, bueno, su pantalla es de 9,7 pulgadas y luego el sistema operativo pues lleva Android 4.0, Ice Cream Sandwich. Además incluye una cámara frontal y una trasera que en esta ocasión no está aquí porque esto no es un producto terminado, acabado, final, pero que en la tablet que finalmente se comercialice la versión sí lo incluirá. Vamos a verla un poquito más cerca, a ver, porque el reflejo aquí se ve fatal. Vamos a poner para reproducir un vídeo, por ejemplo. Como veis responde bastante bien a la hora de reproducir vídeo, no se queda pillado en ningún momento. Y va bastante fluido a la hora de reproducirlo. Bueno, como podéis observar aquí en la parte de abajo hay unos iconos que no son precisamente los de Google, aunque también nos han confirmado que estos se van a cambiar por los propios de Android una vez que la tablet salga al mercado. O sea que estos no son tampoco los definitivos. Aquí podemos ver la versión de la tablet. Android 4.0.3 Y bueno, la verdad que en términos generales responde bastante bien. Como decimos, para el precio que tiene, va a estar disponible a partir de los 249 dólares en Estados Unidos. Pues es un producto bastante completo y se ve muy competente. Cuanto a conectores, todos los perfiles están bastante desnudos, solo en un lateral se concentran todos los conectores. Aquí podéis ver el botón de encendido apagado o bloqueo, los controles de volumen, el conector de interfaz USB, HDMI. Este es un indicador LED. Aquí el conector de auriculares y el micrófono. Bueno, en la parte inferior tenemos los altavoces y como decía, los laterales están totalmente desnudos y no tienen ningún detalle. Y bueno, básicamente esta es, como podéis ver, los dedos se quedan muy marcados. Pero bueno, a ver si gira ahora. Y bueno, prácticamente pues esta es la nueva tablet de IFAN. Nos han dicho que, bueno, no es del todo seguro que tal vez sea ARCOS la que la comercialice por Europa. Aunque todavía no lo pueden confirmar al 100%. Pero bueno, lo que es más probable es que la veamos fuera del mercado estadounidense, que es lo importante. Y eso es todo. Un saludo.